Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías GSWords, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos información fresquita, un avance sobre los próximos héroes que vamos a ver en Fortnite salvar el mundo a partir de la publicación del parche 8.0. Estos nuevos héroes, 8 en concreto, de distintas clases, como vais a ver a continuación, podemos descubrir ya algunas de sus facultades o quizás adivinarlas precisamente gracias a esa página de la que ya os he hablado con anterioridad en alguna ocasión, Storm Shield 1. Como sabéis, muchas veces cuando hay nuevos parches, nuevas actualizaciones, esa base de datos interna de Fortnite salvar el mundo se actualiza con información que de alguna forma nos deja ver cuál es el futuro de salvar el mundo y eso es precisamente lo que os traigo hoy, información y también algunas imágenes sobre los próximos 8 héroes que nos traerá Fortnite salvar el mundo. Si te apetece echar un vistazo, quédate con nosotros. Como recordaréis de nuestro vídeo de noticias de hace unos días, cuando hablábamos del roadmap que había publicado Epic Games en su Reddit oficial, hablábamos entre otras novedades de la versión 8.0, que como veis tiene que llegar en la semana del 26 de febrero, no queda mucho por cierto para ese momento, entre otras novedades importantes como la renovación total de todo el sistema de héroes, que como sabéis para nosotros es probablemente, bueno, pues la novedad más esperada desde hace ya meses. Se hablaba también de la edición de 8 nuevas misiones, cada una de las cuales tendría que tener un héroe como recompensa. Así que los héroes que vais a ver a continuación, precisamente en Storm Shield 1, como os avanzaba al principio del vídeo, es muy probable que tengan que ver precisamente con las recompensas de estas 8 misiones. Es verdad que no podemos asegurarlo al 100%, pero todo nos indica que pueda ser precisamente esta la razón por la que ya se encuentra precisamente en esa base interna del juego, de salvar el mundo las imágenes que vais a ver a continuación. El primero de ellos es este archetype Havok, no sé cómo se traducirá al español, quizá como un arquetipo Havok. Desde luego nos llama mucho la atención su diseño, fijaos, bastante cibernético por otra parte, una especie de agente silencioso, medio ninja, medio Ghost Recon, ¿no? De alguna forma. Y desde luego, como os digo, por ese nombre Havok podemos sospechar alguna característica. No podemos afirmarlo, pero acordaos que el otro Havok que tenemos es ese que nos regalaba Twitch hace ya bastante tiempo, por tener una cuenta de Twitch Prime. Y en todo caso habrá que esperar como siempre para ver cuál pueda ser su clase. Fijaos, aquí tenemos otro, este Light Show Speedfire, tiene un nombre también bastante curioso y como ves también está en la categoría de soldados. Desde luego, con un diseño más psicodélico no se puede y puede ser realmente gracioso el verlo como operador en las misiones de salvar el mundo. El siguiente personaje es este Overtaker Enforcer. Nos llama un poco la atención que está rotulado aquí como soldado y sin embargo está en la categoría de ninjas, así que habrá que esperar finalmente si esto es así o si nos vamos a encontrar con la sorpresa de que este Enforcer realmente es un soldado o puede ser un ninja. Yo la verdad es que le veo más pinta de soldado y también por el nombre, por esa pista que nos dejan siempre los personajes. A mí esto del Enforcer me suena bastante a ninja, pero bueno, ya veremos. Precisamente hablando de ninjas, tenemos aquí esta Forge Fate, esta especie de destino forjado. Permitidme la traducción. Como veis también está en el área de las ninjas y al menos está indicado como tal. Tiene un diseño realmente interesante y espero también que con esas nuevas habilidades que se supone que tienen que traer los héroes nos proporcione también alguna sorpresa respecto a su jugabilidad. Pasando ya a los constructores, fijaos a este Magno Conquistador. Como veis esta especie de jefe vikingo con un diseño más que imponente precisamente en la categoría de constructores. Nos encantaría probarlo, sobre todo si tuviera ciertas habilidades al uso de martillos. Algo así como un Sith, por ejemplo un Sith de estropajos, pero desde luego con este diseño nórdico y alguna habilidad especial. Pero bueno, todo esto son elucubraciones por mi parte. Tendremos que tener paciencia y esperar a ese parche 8.0. Y entre las novedades, fijaos este Dark Vanguard Airheart. Esto nos recuerda a los corazones aéreo. Así que ya sabéis que esto sí que es una buena pista respecto a cuál puede ser la subclase de este constructor. Este vanguardia oscuro. Fijaos el diseño. Desde luego parece un personaje venido del espacio sideral. Así que también tengo muchísimas ganas de probarlo porque los corazones aéreos creo que pueden ser una clase a las que todavía se les ha sacado poco partido. Pero desde luego a ver cómo Epic le adorna alguna habilidad única. No sé si este personaje o también aquel Grinch en todo caso deseando estoy probarlo. Respecto a los nuevos Trotamundos fijaos bien en esta Río Valkiria. Valkiria Río desde luego también por el apellido como Trotamundos nos recuerda a este agente de Campo Río. Así que también eso os podría dar una pista de cuáles puedan ser sus habilidades en el momento en el que este héroe llegue a Fortnite salvar el mundo. También como veis un diseño muy nórdico muy en la línea del que hemos visto antes ese constructor ese magno conquistador y desde luego también a aquellos amantes de la mitología nórdica desde luego estoy convencido de que os va a encantar. Y a su lado tenemos a la aventura Ramírez otro Trotamundos esta vez a mí al menos me quedan menos pistas acerca de cuáles puedan ser sus habilidades. También el diseño sorprendente evidentemente lo que parece lo que nos trae a la mente es que se trata de una heroína una super héroe así que estoy seguro de que debería desplazarse como Flash rápidamente por el campo de batalla o al menos eso es lo que a mí me gustaría tener cuando veo un diseño como este. Muy bien pues hasta aquí el repaso de esos 8 nuevos héroes que nos esperan en un futuro cercano como digo muy probablemente a raíz de la publicación de ese parche 8.0 que tiene que llegar en la última semana de febrero para lo cual no falta realmente mucho tiempo me gustaría muchísimo que en los comentarios de los vídeos me dijáis cuáles son vuestros diseños favoritos las skins que más os han gustado y ya rizando un poco el rizo a ver si queréis jugar conmigo en un juego que es precisamente tratar de adivinar cuáles pueden ser las subclases o algunas de las habilidades primarias de cada uno de los personajes que más te han gustado muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya sido divertido interesante espero que pases muy buen fin de semana con tus amigos con tu familia que lo pases muy bien conforme se habla del mundo con cualquier otros juegos que vayáis a jugar sabéis que nosotros hemos empezado a jugar tanto a Anthem ese RPG de acción de Bioware como al Metro Exodus así que tenemos el fin de semana también cargadito de interesantes propuestas muy bien pues como siempre si es la primera vez que pasas por aquí suscríbete para saber cuando traemos nuevas guías nuevos vídeos de noticias como este y si quieres activa la campanita para saber exactamente al momento lo que lo hacemos os agradecemos muchísimo de corazón toda la interacción que tenéis con nosotros en los canales de Twitch Instagram y Twitter y por supuesto de verdad un abrazo muy fuerte y un agradecimiento especial a todos aquellos que nos tenéis como vuestro creador de contenido favorito en Fortnite Salvar el Mundo de verdad muchísimas gracias y como siempre os digo nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo hasta siempre hasta siempre